La primera dama de la República, Claudia Dobles, dio positivo de COVID-19. Así lo anunció la Casa Presidencial por medio de un comunicado de prensa la tarde de este miércoles. Por su parte, el presidente de la República, Carlos Alvarado, también se realizó la prueba, pero salió negativa. Ambos se encuentran realizando el aislamiento respectivo.